La ciudad de San Juan Pero es mucha plata A lo mejor eso yo lo destinaría a construir un hospital Por ejemplo en Rausso Que es la segunda ciudad con más habitantes que tiene Y no hay un hospital Solamente hay salitas y nada más Yo invertiría en eso Considero que por ahí está bueno que San Juan O sea, esté focalizando mucho el progresar deportivamente Y nada, a mí me parece bien la idea de que se invierta Mucho en deporte y a mí me gusta Entonces bueno, más que nada es por eso Bueno, yo estoy de acuerdo con la ciudad deportiva O sea, está perfecto Igual que el estadio de Centenario Todo son avances para la provincia Está espectacular Lo que sí tendrían que tener en cuenta Un poquito más De tratar de realizar fuentes de trabajo Fábrica Algo que genere Porque me parece que el futuro para la provincia Es la base del trabajo de la gente O sea, realizar fuentes de trabajo Para avanzar como sociedad Y de esa manera Cada uno se busca el rumbo que quiere y puede Pensaría un poquito en dar prioridad O sea, priorizar lo que es más necesario Sí, me parece súper interesante Y muy buena la idea De invertir en lo que sea el deporte Me parece muy bien esto del deporte Lo que no estoy entendiendo en el caso Cuánto puede ser el costo De que tenga todo eso Pero yo creo que me parece muy bien La inversión Y para toda la juventud Que quiera participar en ese tema Del deporte Y que hace falta para A lo mejor con otra finalidad En el sentido de decir Bueno, pueden venir competencias más grandes Como Juegos Olímpicos Como otras cosas más importantes Que a lo mejor no podemos tener Porque no llegamos con la capacidad Que tenemos De todo lo que se presta Para la disciplina deportiva Espero que sí Me encantaría que se haga Y que sea muy importante Y que aproveche toda la juventud Que con todo para salir a más grande Y sacar más grandes deportistas Por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!